Sigue habiendo novedades sobre el caso Rubiales-Hermoso, y aquí la novedad principal es que el juez ha decidido no dar información a las partes acerca de los vídeos que se están grabando en la fase instructoria. Por lo visto y por lo entendido, parece ser que las filtraciones acerca del interrogatorio a Rubiales y a Hermoso, así como todos los mensajes de WhatsApp que se filtraron a la prensa, formaban parte del material al que el juez permitía que las partes tuvieran acceso, y que han sido las mismas partes las que han filtrado ese material a la prensa. No deja de ser posiblemente esto un delito, otro delito dentro del supuesto delito, vamos a ir añadiendo pieza y complicando la cosa, y parece ser que se van a depurar responsabilidades y que esto se va a investigar. Esa es la primera determinación, por lo tanto el juez ha decidido que las partes ya no recibirán información sobre los interrogatorios y que cada cual tendrá que tener acceso solamente a una documentación muy limitada. En este sentido, el juez custodiará toda esa información de manera estrictamente privada y confidencial. Y otras dos medidas tienen que ver con llamar a declarar a más personas y recopilar más pruebas. En concreto, el juez ha pedido que se le hagan llegar todos los vídeos sobre el momento del beso desde todos los ángulos. Es decir, que en el supuesto de que hubiese algún vídeo que permita ver al otro lado, detrás, por tanto, de Luis Rubiales, entiendo yo que si lo hubiese, lo tendríamos que haber visto ya, bueno, el juez ha pedido que se le haga llegar, ¿vale? Este es el primer elemento. Y el segundo elemento es muy interesante porque ha pedido a Jenny Hermoso que identifique la persona de voz masculina que aparece en el vídeo del autobús, donde ella se cachondea sobre el beso, con el que tiene la siguiente conversación textual que te voy a leer a continuación. Parece ser que Jenny Hermoso, después de decir lo del beso dentro del autobús, dijo, pero no me ha gustado, ¿eh? Y que a partir de ahí interviene una voz masculina que le pregunta, ¿no te ha gustado? Y que después le pregunta también, ¿qué haces, tía? En referencia a su reacción por el comportamiento de Rubiales. Y que ella contestara, ¿pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. Esto parece ser que le contestó en el vídeo Jenny Hermoso. Y que la persona de voz masculina le dijo, ¿y la lengua? ¿Pero ha habido lengua? Y que a esa pregunta, Jenny Hermoso, parece ser que dijo, un poco, sí. Parece ser que toda esta conversación en tono cachondeo, ¿vale? El juez la quiere investigar también. Y le ha pedido a Jenny Hermoso que identifique a esa persona de voz masculina para llamarla a declarar. Cuando se va estrechando el cerco alrededor de Jenny Hermoso y de su versión, y no sabemos realmente a dónde esto llegará, lo trataremos de averiguar en los próximos días. En el mes de noviembre vendrá Jenny Hermoso a declarar. Así que, la verdad que me sorprende una cosa. Jenny Hermoso ha sido llamada ahora para poder jugar con la selección. Y no entiendo, no entiendo porque, si por un lado el juez la reclamó para declarar ya hace un tiempo, y ella alegó que estaba jugando una liga en México que no podía venir antes por agenda, por el otro lado, Jenny Hermoso ha sido convocada, será convocada para el próximo partido de la selección, y ahí sí que puede alterar la agenda. Por algo tan importante como debería de ser un juicio sobre una supuesta agres-ses-ual, sí que Jenny Hermoso tiene la agenda repleta, pero para un partido de la selección española, hace los cambios que sean necesarios para poder estar. Me parece un poco todo extraño, porque entiendo yo que, si a una persona le agreden de esa manera, pues eso le debe de causar algo suficientemente fuerte, como para darle prioridad por encima de todo, incluso por encima de jugar un partido con la selección, y el sentido de la justicia que debería de tener, debería priorizar incluso sobre cuestiones profesionales. No lo sé, al menos yo trato de proyectarme en un entorno, en una situación parecida, y creo que me afectaría mucho más el hecho de ser víctima de algo tal como lo están llamando, lo digo así para que YouTube no me censure, y por encima incluso del hecho de jugar con la selección. Pero bueno, esto es lo que hay, es lo que tenemos que ver en este mundo de valores tan tergiversados y alterados. Pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, te espero en la caja de comentarios, gracias por verme, gracias por darme un like, gracias por compartirme, gracias también por aconsejarme a otras personas para que se suscriban a mi canal. Con esto es todo, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Gracias.